Bueno, esta noche tenemos en el programa a un investigador musical, a un hombre que ha investigado la música para desentrañar sus orígenes. Vamos a recibir con un aplauso muy grande a Don Pedro Mota. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Don Pedro. Bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por invitarme a tu programa, bella Eloisa. Muchas gracias. Bueno, usted ha investigado la música y sus orígenes, ¿verdad? Así es, querida Eloisa. Yo he realizado un estudio sobre un artista que ha marcado un hito en la historia de la música. ¿Qué artista? Georgie Dan. ¿Georgie Dan? Sí, aunque la gente no lo sepa, este compositor, Georgie Dan, ha bebido en las fuentes de la música culta, lo cual se puede ver en muchos de sus temas. Y ha bebido ginebra, lo cual también puede verse en muchos de sus temas. Ay, 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 qué gracioso. Pues no sabía yo que existía una relación entre Georgie Dan y la música culta, sabía. Además, yo sé que usted esta noche, para ilustrarnos, ha venido acompañado de un cuarteto, ¿verdad? Así es, esta noche ha venido conmigo el Cuarteto Bandurria. Bueno, pues estamos deseando ver al Cuarteto Bandurria, así que por favor, adelante. Vamos allá. ¡Qué elegante el Cuarteto Bandurria, eh! Es tan guapo, es tan guapo. Bueno, ¿y qué es lo que nos van a interpretar? Pues en primer lugar vamos a oír un tema en el que podemos ver cómo Georgie Dan conecta con la música tradicional negra. Este tema nos cuenta la historia de un negro allá en los tiempos de la esclavitud que trabajaba en los campos de algodón de Chipudes. Parece ser que ha perdido a su negra, algo muy propio de aquellos tiempos. Ahora dice, tengo la negra, una expresión también muy típica de aquellos tiempos. I have the negra woman. Nos está cantando en guanche antiguo. Y la negrita le decía a su madre. ¡Má! Y su madre le respondía. ¡Qué! A mí el negro está rabioso, quiere bailar conmigo y besírselo a mi papá. A mí yo me he puesto tranquila, me arrojo pie y cabeza y el negro me besará. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, ya sé lo que quiere el negro El negro quiere Y bien, Eloisa, dime, ¿qué te ha parecido? Pues me ha parecido, me va a parecer impresionante porque realmente no tengo palabras para describirlo No, a mí esto me encantó, me ha parecido precioso Bien, pues ahora vamos a continuar con la historia de este negro que abandona el campo para ir a la playa y trabajar de camarero Pero, Mami, ¿pero esto qué tiene que ver con la música? Tiene que ver porque esto nos lleva a otro tema de Jordi Dan, claramente influenciado por el Riggie ¿Riggie? Sí, porque la gente cree que el Riggie lo inventó Bob Marley Ah, ¿no? No, el Riggie lo inventó este negrito en un lugar muy cerca de aquí Concretamente en la playa del Boyullo, en ese norte que a ti tanto te gusta Vaya hombre, yo no lo sabía, vamos a verlo No, woman, no cry No, woman, no cry No, woman, no cry Yo tengo un chiringuito allá en la playa Vendo los corones, la paz y chopitos Hay falta Coca-Cola, pía, duinke Y barco y yo, 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 yo Hay polo, helado, yogurta, no Pares, bares, no Y barco y yo, 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 yo Un momento, un momento, por favor, un momento ¿Pero esto qué tiene que ver con Jordi Dan, si se puede saber? Tiene mucho que ver, Luisa, mucho. Mira, mira, mira. A ver. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Las chicas en verano ni guisan ni cocina, se ponen como locas si prueban mi sardina. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. No, 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 no. Ay. Oiga, no, la verdad que todo está muy bien. Lo que pasa es que el tiempo del programa se nos echa encima, ¿sabes? Y no podemos estar toda la noche con el No Goma, No Cry. Sí, Luisa, porque todo lo bueno se acaba. Pero para terminar, vamos a poder oír un tema que nos va a ofrecer el Cuarteto Bandurria, en el que podemos ver cómo Giorgi Dan conecta con la música tradicional canaria. ¿También? También. También. Qué bonito. Que me gusta un buen chorizo, que me gusta una salchilla, que me gusta un buen tocino. La barbacoa, la barbacoa, que me gusta un buen trozo de chorizo. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta un conejo, para comérmelo entero, para comérmelo. La barbacoa, la barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbacoa, la barbacoa. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbacoa, la barbacoa. Bueno, con 40 sonidos, como me gusta la barbacoa. Todos pedimos con esta barbacoa, muchas gracias.